¡Hola a todos, compañeros! Bienvenidos una semana más a Josimer, el podcast. Bueno, esta semana también sabéis lo que nos toca. He de decir que estoy tranquila, con las mangas largas puestas, pero calmadamente, o al menos esa es mi intención, porque quiero explicarme bien en todo lo que tengo que decir, y por eso también evité hacer un extra extra el martes, que estaba la cosa como más calentita. He reposado bien la información, aún así mi opinión no ha cambiado ni un ápice, eso os lo digo ya. Y nada, aquí vengo a contarlo todo. Disclaimer, con mi opinión, que no tiene por qué ser la verdad absoluta, podéis estar en desacuerdo, y todo esto que hay que decir siempre, porque nunca se sabe quién puede pasar por aquí con ganas de liar la manta, no queremos que eso ocurra. Pero antes os tengo que contar dos cosas muy importantes. No os las saltéis, por favor, porque acabo rápido. Voy a hablar muy rápido en este trozo. La primera es que, como muchos de vosotros habéis notado ya, estamos muy muy cerca del episodio número 100 de Josimer, y tras darle muchas vueltas he llegado a la conclusión de que, ya que, pues sin vosotros y sin vuestro apoyo nunca habría podido llegar hasta este punto, el episodio número 100 tiene que ser algo en lo que vosotros participéis. Además de alguna cosita extra que alguno y alguna ya se huele, porque estáis siempre muy espabilados. Bueno, he pensado en que me enviéis preguntas, pero más que preguntas me gustaría que fuese un poco charla, que me contéis alguna experiencia divertida que habéis tenido jugando, anécdota, alguna opinión que tenéis sobre algún tema de la comunidad o del propio podcast. Si queréis que sea yo quien opine de algo, pues me lo decís también. Si queréis contarme algo sobre vuestros dramas de Sims para que yo os aconseje o para que yo reaccione a eso, pues también. Preguntas si queréis relacionadas con los Sims o con la comunidad o el podcast, claro. No sé, ese tipo de cosas. Yo lo recojo todo y el día del episodio 100 lo comentamos juntos. ¿Qué os parece? Ahora la pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues en los comentarios de este mismo Josimer y en el de la semana que viene, que os lo volveré a recordar, podéis dejarme estas cositas, pero sí que os pediría que usaseis el hashtag Josimer100 para que sepa que eso que estáis contando es para que lo comente ese día, no vayamos a meter la pata. Y lo mismo en Twitter, el hashtag para que no se me pase ninguna cosa, aunque imagino que habilitaré también un tweet en los próximos días con este objetivo, pero por si queréis ir mandando cositas ya, pues eso, el hashtag. Y si veis que lo que queréis contar es muy extenso como para meterlo en un tweet o si queréis que lo comente yo aquí de manera anónima, pues no tengo problema en que me lo enviéis por mensaje privado en Twitter y ese día lo leeré sin revelar quién me lo ha mandado. Ya sabéis que mis mensajes directos están siempre abiertos para todo y nada, tenéis de tiempo, os lo digo ya por eso, con tiempo, hasta el miércoles día 17 de marzo. Si queréis ir haciéndolo ya para que nos pille el toro, estupendo, pero si no, insisto, yo lo iré recordando. Bueno, pues esto por un lado, pero por otro, otra noticia de las buenas buenas que anuncié ya por Twitter el pasado miércoles y es que Baishima, que para quien no lo sepa es mi tiendecita de Etsy, es joven todavía, acaba de cumplir dos semanas, ayer mismo las cumplió, pero eso, que Baishima ya acepta envíos internacionales. Estoy muy contenta, muy contenta de haber podido hacerlo tan rápido y además está feo que yo lo diga, pero creo que resuelto de una manera muy eficiente porque lo que he hecho ha sido ajustar mucho, mucho los gastos de envío de manera que no se os sumen por cada cosa que añadáis al pedido. Es decir, si compráis, yo qué sé, tres láminas o dos láminas y un imán o un pino, lo que sea, pues no se os suma tres veces el gasto. Entonces yo creo que de esta manera queda más accesible. Sabéis también, si habéis echado un vistazo que mi tienda tiene unos precios baratitos, porque oye, yo lo que quiero es que el mayor número de personas se puedan permitir la compra porque mi mayor ilusión es que tengáis cosas hechas por mí, ¿no? Entonces lo he hecho de esta manera. El único problema, bueno, no problema, la única advertencia, entre comillas, es que si alguien ve que va a hacer un pedido con muchas cositas, que vea que puede incrementar el peso a más de 100 gramos, que normalmente no ocurre porque son cosas pequeñas y muy ligeras, pues ahí sí que me lo tendría que comentar primero porque entonces sí que habría que vigilar el precio del envío. Esto lo he dejado explicado también en la cajita de información de cada uno de los productos en la tienda, pero de todas maneras ya sabéis que para cualquier duda o pregunta, lo que sea, me podéis escribir. Pero vamos, que ya os digo que de momento no he mandado ningún paquete que supere ese peso, si hacéis una compra normal no vais a tener problema, si me queréis comprar la tienda entera, entonces ya hablamos. Así que eso, agradecidísima si os pasáis por allí, agradecidísima con los que habéis hecho ya vuestros pedidos, agradecidísima si me dejáis un like a la tienda y si compráis ya, pues ni os cuento. ¡Ah! Y los que habéis comprado ya, por cierto, si me dejáis una reseñita, ayuda un montón también. Dicho todo esto, ya me callo, me callo. Pero es que era importante todo y tenía que contarlo aquí porque no tengo otra manera de acaparar vuestra atención. Voy a recuperar ya la velocidad de reproducción normal porque vamos a meternos en el tema de hoy que como está ya más que claro, hoy toca hablar de esos pequeños trozos de trozos que hemos conocido oficialmente esta semana llamados kits. Para quien no esté muy puesto en el asunto porque esta pasada semana estuvo viviendo debajo de una piedra, pues los kits son un nuevo tipo de pack que es el más pequeño de todos, de cuya existencia ya supimos el día de la celebración del aniversario, iba a decir de manera accidental, pero a quién vamos a engañar, pero que no se ha oficializado hasta este pasado martes. La mayor incógnita que teníamos con todo esto y fue algo que ya comentamos aquí la semana pasada era el saber cuál iba a ser el precio de estos kits. Yo os dije que la única opción que daba como válida era que los kits fuesen, entre comillas, actualizaciones gratuitas de packs incompletos que hemos comprado ya. Por ejemplo, yo tengo Cocina Divina, que es un fiasco porque va de cocina si solo trae una encimera. Así que me dan gratis el kit este de la cocinita rústica o como narices se llame. Si tú no tenías el de la cocina, pues te quedas sin él. ¿Me explico, verdad? Bueno, esto era la única posibilidad que yo podía contemplar. Mucha gente pensaba que el precio de los kits sería de unos 3 dólares, 3 y pico, para que estuviese más o menos equilibrado con el precio del siguiente pack, que es el de accesorios. El de accesorios que recordemos que cuesta 10. Pero, ¿cuál es nuestra sorpresa? Bueno, sorpresa, en fin. Cuando nos confirman que los packs van a tener un precio de 5 dólares. Bueno, 4,99. El centimillo ese lo obviamos porque aquí de toda la vida hemos contado que el de accesorios es 10, el de contenido es 20 y el de expansión es 40. Pero sí, señores, ellos con toda su cara y sin despeinarse, nos plantan los kits a 5 eurazos. A 5 dolarazos, perdón. A ver, el primer impacto fue grande, pero aquí, como siempre, y como yo vaticinaba la semana pasada, aparecen los dos tipos de simer. Los que van el despropósito y el afán sacadineros, entre los que yo me incluyo. Y luego los no tienes por qué comprarlos si no te gusta, que hasta este punto, pues, tampoco nada nuevo. Y o los de son solo 5 dólares. Mira, 5 dólares como si hubiesen sido 3. 3, que era lo que esperaba la mayoría de la gente, que a mí me hubiese parecido igual de mal. Lo primero, he dicho que estaba tranquila, pero me noto que me voy alterando. Me remango un poco ya. Lo primero es que no me cabe en la cabeza como un kit que trae literalmente 5 cosas pueda costar 5 dólares. Lo cual, por una parte, me preocupa, porque siento que esto hace buenos a los packs de accesorios, que a mí me parecen atroces, porque entiendo poco también que cobren 10 euros por un puñadito de objetos que no dan jugabilidad. Aquí vamos a obviar estos últimos, como el de Paranormal, que sí que dan ese poquito extra, pero vamos, que te caduca igual a los dos días. De hecho, ya veis, que de ese nadie se acuerda ya. Pero claro, si lo piensas fríamente, 5 dólares por 5 objetos contra 10 dólares por más del doble de contenido entre construcción, cash y si tienes suerte, un poquito de jugabilidad extra... Es que al final hasta te parece bien el de accesorios. Te parece al final que es bueno cuando la mitad son una porquería hablando mal y pronto. Es que es flipante. También os digo, si comparamos un kit de estos con un pack de accesorios de los del principio, ¡ojo! Fiesta glamurosa está temblando en un rincón. Y esto, por cierto, mucha gente lo ha dado por válido en plan, ¿veis cómo era esto al principio y luego ha ido mejorando? ¡Ostras! Pues es que eso, que muchos lo utilizan como argumento a favor de los Sims 4, a mí me parece totalmente lo contrario. O sea, estamos de acuerdo en que los packs de accesorios eran una basura hasta prácticamente el año 2020. Y en vez de exigir que mejoren lo que hemos pagado, nos quedamos conformes con que nos vendan cosas extra. A mí me parece de locura. Y aquí vengo a decir también que he aprovechado estos días extra para ver qué resultado estaban dando los kits, como salieron a la venta el mismo día del anuncio, el martes, pues ya la gente los ha estado probando y yo he podido ver un poco y tal. Y vale, por lo que veo, pues el que trae solo ropa, pues sin más, el de la cocina, ok, son muebles bastante monos, pero insisto, muebles, que aporta cero al gameplay. Y el único que quizás ofrece ese algo más es el de los conejos de mugre, que no sé cómo se llama, polvito bonito para los amigos, no sé qué de limpiar, no me acuerdo del nombre. Ofrece algo más, pero ¿por cuánto tiempo? Es que volvemos a lo mismo, una interacción que está ligada a un objeto que usarás tres veces y luego olvidarás porque nada aporta nada a la base ni nada aporta a los propios sims, la jugabilidad no está en los sims. Pero también dejando esto a un lado, aun suponiendo que el contenido que trae fuese útil y fuese duradero y todo lo que queráis, yo todavía no comprendo cómo la comunidad ha pasado por el aro tan rápido. Insisto en que haya cada uno con su dinero, con su manera de jugar y con su opinión, pero sinceramente yo cada día me quedo más atónita ante el comportamiento que veo de la comunidad. Me vais a perdonar, pero es que es así como lo siento y lo peor de todo es que EA ha visto cómo se ha metido a la gente en el bolsillo tan rápido y lo de los kids ahora va a ser la fiesta del recorte diga Frost lo que diga, porque claramente estos kids podrían haber venido en otros packs y no tengo dudas ninguna de que esto va a seguir ocurriendo así de aquí al final de los Sims 4. Fiesta del recorte y fiesta del sacar dinero a base de bien y a base de simmers que están demostrando que prefieren pagar por algo básico antes que quedarse sin tenerlo. Y aquí me estoy refiriendo al tema de los bebés, por ejemplo. Que haya gente que pida un kit de bebés a mí me parece insultante. Porque es tremendo el autoboycott y es que es es que es más insultante todavía que desde Singurulandia respondan que sí, que es una buena idea, es que tócate las narices, ¿cómo no va a ser una buena idea? Todo lo que da dinero es una buena idea y si ellos ven que la gente está dispuesta a soltar la pasta por cosas que son básicas y que son obligatorias porque son obligatorias de actualización, véase los bebés, porque los bebés recordemos, pagamos ya en 2014 o cuando quisiese que vosotros comprasis el juego, pagasteis por una base que suponíais que iba a estar completa, entre otras cosas con los bebés. Si ven a la gente dispuesta con eso lo van a aprovechar, es que está clarísimo y serían tontos de no aprovechar eso porque son una empresa. Entonces, para tontos ellos, tontos nosotros, que ahora si los queremos los vamos a tener que pagar. Esto, repito una vez más que esto ya lo he comentado en anteriores episodios, pero yo creo que concretamente el tema de los bebés, a ver, yo doy por hecho que vendrán en una actualización gratuita y que luego igual pues sí, a lo mejor te sacan, antes pensaba que un pack, ahora quizás veo más un kit o no, ya ni sé, para si quieres tener cositas más fancies para tus bebés, pues que te las compres. Pero es eso, los bebés son el ejemplo más evidente. Si una cosa tan básica se está pidiendo por parte de la comunidad, que somos los que más derecho tenemos a exigir, como contenido de pago, es que no me extraña que se rían en nuestra cara. Si es que nos lo estamos buscando. Insisto, igual con los bebés no lo hacen porque me parecería el descaro absoluto y además me dolería el alma, esto ya también os lo digo, ver a la comunidad tragar con eso porque a estas alturas estoy segurísima de que tragaría. Pero con otras cosas, bueno, con otras cosas yo veo la veda completamente abierta. ¿Coches? ¿Por qué no? Un elemento de gameplay random que parezca que da jugabilidad a los ancianos. ¿Para qué completar eso en la base cuando podemos venderlo? ¿No? Porque es que encima, ojo, que dicen que los kits van a ser más frecuentes que los packs. Yo cualquier cosa me espero, a lo mejor te mandan aquí cada dos semanas un pack. Luego lo de la progresión de la historia no lo olvido, eso se vio en el código y miedo me da a pensarlo, miedo me da a pensar que puedan tener más cara que espalda una vez más y que recolar eso como un kit o algo por el estilo. Pero es que la cosa ya es, ya dejando también a un lado si los kits han salido más o menos buenos, dejando a un lado incluso el precio, es que ya no son los 5 dólares, es que ya no es no lo compres si no quieres, por supuesto que no lo voy a comprar. La cosa es la poca vergüenza y el ver cómo solamente se ponen imaginativos cuando se trata de sacarnos el dinero. Para arreglar el juego, no, para inventar una chorradita saca cuartos, ahí todo lo que queráis. Decía yo, patches before launches, no gastéis el tiempo en lanzamientos arreglad la base y luego ya lo que queráis. Ahora no contentos con eso tienen que gastar el tiempo en una chorradita nueva más. Invertid ese tiempo y esos recursos en arreglar el dichoso juego. Pero no, no, no tiene ninguna intención y se ve a la legua que no tiene ninguna intención y no me vale el poco a poco pueden ir haciéndolo, no, no, llevamos aquí 6 años y no se les ha visto ni las intenciones de lejos. Porque ya veis cuál está siendo su manera de arreglar el juego, ya la estáis viendo. No sé, a mí es que me parece un despropósito increíble y no me cabe en la cabeza que si todos hemos pagado lo mismo por el juego no nos duela de la misma manera y no queramos entre comillas pelearlo. Insisto, esto ya fuera del tema de los kits y de si son mejores o peores o si podemos comprarlos si no nos gustan o si no... Eso a mí ya me da igual. Yo ya me estoy refiriendo a lo juego como tal. Ostras, que me vendisteis un juego a medio de hacer. Y 6 años después aquí seguimos. Y encima les aplaudimos y les recompensamos. Y acaba chorrabita saca cuartos que se inventan les tiramos el dinero a la cara. ¿Cuánto duró la decepción cuando se supo que los kits estos no eran contenido gratuito para completar packs anteriores? ¿Cuánto? A los 5 minutos ya media comunidad tenía los kits comprados. Y de verdad me insisto que cada uno haga lo que quiera con su dinero. Pero a mí inevitablemente me decepciona ver la poca firmeza. Luego también otro disclaimer aquí. A quien todo le parece bien porque ve bien el juego se divierte con el juego y no tiene ningún problema por supuesto no se le discute. Pero ver como gente que tenía la tan firme creencia de que los packs no aportaban nada y de que esto no podía seguir así acaba cayendo pues a mí me da lástima. Porque entonces es cuando veo que nunca va a ser posible arreglar esto. Y aprovecho también para comentar una cosa que viene a cuento porque estoy hasta las narices ya y si me dieran un euro por cada vez que repito esto tendría ya un micrófono de oro. Que si una persona dice que una cosa no le gusta no está queriendo decir nada más que eso. Que sois muy pesados los del que porque a ti no te gusta no quiere decir que a los demás no les pueda gustar. Que ya lo sabemos. Es que me pongo hasta de mal humor. Que yo puedo quejarme del kit, del pack o de su vecina del quinto lo que me dé la gana. Y las veces que me dé la gana porque a ti eso no te impide que hagas tú también lo que te dé la gana. Y por supuesto habrá opiniones contrarias y si yo tengo una y tú tienes otra completamente opuesta a la mía pues pensaré que tú estás equivocado eso es de sentido común. Y si yo digo que a mí me gusta la tortilla con cebolla y tú dices que a ti te gusta sin cebolla pues yo que pensaré que lo bueno es lo mío. Claro, para eso es mi opinión. Otra cosa distinta es que te diga que tú tienes que dejar de comértela sin cebolla porque eso es criminal y que me meta contigo y te diga que eres idiota. Una cosa es opinar distinto. En esa postura tú vas a creer que la tuya es la correcta. Y otra cosa es atacar. Es que no me cabe en la cabeza cómo todavía no queda esto claro. Que sinceramente yo creo que sí que queda claro. Pero es que el montar el drama de donde no lo hay para que parezca que la comunidad es tal y cual y el poner el tuit de porque a ti no te gusta una cosa no significa y un porrón de emojis felices eso queda muy bien. Pero es que esto me estresa tanto yo creo que es una de las cosas que más nerviosa me pone leer lo cual es difícil para mí porque en esta nuestra comunidad se estila muchísimo esto. Bueno en este punto tengo ya las mangas más arriba de los codos ¿eh? De verdad pero es que con esto no puedo. Ah otra cosa otra cosa que ya se me estaba olvidando se ha puesto muy de moda el sacar ahora relucir que si la store de los sims 3 que si los sims 2 que si vamos a hacer cuentas de lo que costaban las cosas antes vamos a ver a ver para empezar punto número 1 si para defender una cosa uno tiene que sacar a relucir las mierdas de otra cosa pues es que a lo mejor el argumento que tiene no es tan consistente punto número 2 las comparaciones aquí son el demonio siempre ha sido el demonio cuando los sims 4 es el juego que sale perdiendo si no si no nos parecen genial aquí camino abierto para las comparaciones no se criminaliza y luego punto número 3 no juguéis a un juego que no sabéis jugar porque si metéis a la partida los sims 4 contra el resto de entregas de la saga al final vais a salir escaldados yo ahí dejo la advertencia que al final os quemáis la store de los sims 3 ya que estamos en esto era un sacadineros claro que si el contenido de la store era muy prescindible no era necesario para absolutamente nada yo me he dejado mis dineros en la store y me fui comprando todos los mundos porque quise y me apeteció y además algunos hasta me salieron gratis con los puntos y sabéis por cierto cuáles son mis packs o sea mis packs mis mundos favoritos que para eso tenemos también la sección de era si una vez aprovecho y lo cuelo la diferencia es que ahí se podían permitir el lujo porque cada pack que iban sacando del juego estaba perfectamente completo al igual que su base la base de los sims 3 es probablemente la mejor de toda la saga le faltan cosas fundamentales para mi que si tienen los sims 2 que sabéis que es mi juego favorito pero reconozco que como base completísima la de los sims 3 podías pasar tiempo tiempo y tiempo solamente con la base sin necesidad de comprar ningún pack en cambio los kits de los sims 4 al igual que todos los packs que salen en los sims 4 se sienten necesarios aunque realmente no lo sean porque son intentos desesperados de llenar el juego de alguna manera porque el juego si no está vacío está vacío es aburrido no tiene vida ninguna no te incentiva que tú estés jugando horas y horas como te podía pasar con otras entregas pero es que eso no interesa decirlo ¿verdad? es que es que se nos ve el plumerido de una manera que vamos mangas hasta los hombros ahora y ya volviendo al tema en un principio yo quizás estaba equivocada pero entendía que cada kit estaba pensado como para ser la parte de un mismo pack digamos dividido en tres partes pues un kit que fuese la parte de modo construir otra parte otro kit que fuese la parte de cast y otra parte que fuese la de gameplay y entonces en cierto modo si me podría llegar a parecer útil el concepto en el sentido de que cada uno cogiese solo las que más le interesasen pues mira yo que soy constructor no necesito el cash y no me lo tengo por qué comprar o mira yo que soy de modo vivir solo quiero la del gameplay y me ahorro el dinero el precio del pack seguía sin encajarme pero bueno aún es que haciendo muchos esfuerzos podría decir quizás estaban buscando un poco mirar por el beneficio fíjate tonta yo tonta yo pero sí a pesar de que me seguía pareciendo terrible la existencia la mera existencia de los kits pues aún podría entenderlo pero es que visto lo visto ni siquiera es así porque de los tres que han salido ninguno tiene relación con el otro por lo tanto siguen siendo cosas separadas no hay ahí una planificación ni un mirar por los intereses del jugador por lo tanto para mí siguen siendo packs con otro precio y con otro nombre pero no le veo más sentido que el de tener una excusa para atiborrarnos a kits y para llenarse los bolsillos todavía más a menudo y para cualquier cosita que vean que la comunidad pide poder colarla de alguna manera y luego poder decir mirad que os hemos escuchado yo sinceramente no lo entiendo y no lo voy a poder entender pero vamos que ya para resumir y para finalizar los kits para mí no cambian en nada la situación kit pack accesorios contenido al final me da lo mismo es contenido que no aporta en nada mientras la base sigue así el juego está como está la comunidad está como está si nosotros lo dejamos pasar todo no esperemos que la cosa mejore nunca y básicamente pues eso que aquí tristemente la vida sigue igual con esto y un bizcocho amigos míos yo creo que lo vamos a ir dejando por hoy por supuesto espero que me contéis vuestras opiniones al respecto que os han parecido los kits si habéis comprado alguno si os está gustando podéis decirlo con total tranquilidad porque como he dicho antes porque a mí me parezca una cosa no voy a obligar al resto a que también se lo parezca esto los que me conocéis ya lo sabéis pero por si acaso que a mí todo esto me parezca una aberración no quita para que un kit en concreto luego a lo mejor lo estéis probando y os estéis divirtiendo con él así que oye contádmelo sin problema os recuerdo también lo que os he dicho al principio sobre el episodio 100 recordad el hashtag yo simer 100 recordad también que se ha quedado buena tarde para pasar por by sima link en la descripción seáis del país que seáis porque la tienda ya no conoce fronteras y recordad también que os agradeceré mucho si antes de marcharos me dejáis vuestro like y os suscribís en caso de no estar ya suscritos para ayudarme a mí a seguir creciendo y nada más que muchísimas gracias por haberme escuchado hoy y nos vemos la semana que viene mua